Que bien se está moviendo el Getafe en este mercado de verano, el equipo de Quique Sánchez Flores ha hecho unos fichajes para mí muy acertados aprovechando jugadores que vienen de equipos recién descendidos o que han tenido un año no muy bueno a pesar de su calidad o futbolistas del mercado latinoamericano como suele hacer el conjunto azulón. Para suplir a Matías Olivera, Angilieri en el lateral izquierdo, el lateral argentino ex de River Plate para mostrar esa profundidad, para ser un jugador importante. En el centro del campo, Seovane, el ex del Huesca, campaña espectacular en segunda del año pasado. Luis Milla, golpeo de balón, Jerarquén en el centro del campo, el ex de Granada y atrás Domingos Duarte, que aunque no ha hecho una buena temporada en el curso anterior es un central de muchísima garantía para el equipo azulón. Y en el sector derecho, Portu, para correr, para ser vertical y para tener profundidad. Faltan algunas piezas laterales de repuesto en ambas bandas y arriba evidentemente la guinda del pastel que sería la llegada de Borja Mayoral que todavía está en el aire. ¿Qué os parece este mercado de fichajes del Getafe y hasta dónde puede llegar el cuadro azulón en Liga?